Hola amigos, soy Aero39 y en esta ocasión vamos a hablar sobre el mantenimiento percusivo. ¿Sabes esas veces en las que algún cacharro no funciona y acabas dándole un golpe un poco por frustración y un poco con la esperanza de que se arregle solo? Pues este método tiene hasta un nombre técnico, mantenimiento percusivo. Y aunque parezca cosa del pasado, con tanta maquinaria de precisión y tanto gadget futurista, siguen existiendo situaciones en las que pueden dar resultado. Yo sin ir más lejos ya lo he usado dos veces en lo que llevamos de semana. En la Wikipedia tenemos mantenimiento por percusión. Mantenimiento de percusión, también conocido como grifo técnico. Está golpeando un mal funcionamiento del dispositivo electrónico para hacer que funcione. Y tiene un principio y todo, principio de Lain. El principio de Lain afirma que no hay problema que no pueda resolverse mediante la aplicación adecuada de fuerza contundente. La identidad del autor se desconoce, pero la frase se incluyó en el MIT SIPB, fortuna, que dispensaba relacionados con la tecnología cotizaciones en la demanda desde 1989. Así que ya sabéis, si algo no funciona, mantenimiento percusivo. Un buen trastazo nunca viene mal. Bueno, y después de esta chorrada de vídeo que me ha marcado, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.